Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, muchísimas gracias a la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena por contar con su servicio de teleasistencia Tustan Televida para impartir este espacio saludable. Un placer estar con todos y cada una y de uno de vosotros. Nos encontramos nada más y nada menos que en enero del año 2022. Este mes, enero, tiene su nombre por el dios llano, del latín llanos, representado por dos caras y el espíritu de las puertas, el principio y el final. Este mes se volvió importante para los romanos porque significaba la conclusión y el inicio de algo nuevo. El tema que vamos a abordar hoy se titula prevención de caídas tanto dentro como fuera de casa. Seguro que alguno de vosotros y de vosotras se ha caído en estos últimos años. Informaros que nadie está a salvo de caerse, pero está comprobado que si se previene son menores el número de caídas que se producen. Espero y deseo que no sufráis una caída, pero si la sufrís, no dudéis en contactar con vuestro servicio de teleasistencia del Ayuntamiento de Cartagena. Aunque no pudierais hablar, pulsad vuestro botón rojo, sea la hora y el día que sea, lo que necesitéis que esté en nuestra mano. No dudéis nunca que no os tenéis. Ese caballero está diciendo que está muy agradecido a su servicio de teleasistencia del Ayuntamiento de Cartagena, ya que se cayó y pulsó su botón rojo sin levantarse y le gestionamos la emergencia. Se le preguntó que si quería que llamáramos a sus familiares y dijo que sí, necesitando también asistencia sanitaria. Las caídas son acontecimientos involuntarios que nos hacen perder el equilibrio y golpearnos con tierra o superficie, o sea, con lo que nos chocamos. Pueden tener consecuencias muy graves y a las personas que más afectan son a los mayores de 65 años. ¿Qué puedo hacer para prevenirlas? Ejercicio físico, trabajar el equilibrio, flexibilidad y fortalecer los músculos, salud, revisión médica, ocular, auditiva, los pies, nutrición, vitamina D y alimentación rica y en proteínas. ¿Con qué factores en el riesgo que podemos tener en el hogar nos encontramos? ¿Por qué se producen las caídas? Pues mira, uno de los factores son los factores internos. Caídas previas, edad, mareos, problemas de movilidad, problemas auditivos, visuales, equilibrio, falta de atención, estilo de vida sedentario. Otro tipo de factores son los factores externos. Defectos de pavimento, mala iluminación, piso resbaladizo o irregular, falta de sujeción, mal diseño arquitectónico, presencia de objetos en el suelo. Causas que pueden provocarnos una caída. Pues por ejemplo, los mareos son una de las principales causas de las caídas. Se presentan cuando no llega suficiente sangre al cerebro y lo que puede ocurrir en diferentes casos son una disminución repentina de la presión arterial, deshidratación por diarrea, fiebre. También afecta el levantarse demasiado rápido después de estar sentado o acostado. Y también uso de determinados medicamentos. Por eso siempre tenemos que estar puestos en manos de nuestros grandes profesionales. Los problemas auditivos. A medida que envejecemos, las estructuras dentro del oído cambian y las funciones disminuyen. Perdemos capacidad para captar los sonidos. Y podemos tener problemas para mantener el equilibrio al levantarnos o al caminar. Algunas de las alteraciones auditivas que pueden afectarnos son, por ejemplo, la previa excusia. Es una pérdida de audición, y esa señora está levantando, que ya se lo han diagnosticado, relacionada con la edad. La disminución afecta sobre todo a las frecuencias más altas. Pero también puede afectar a nuestra capacidad para entender a otras personas cuando hablan y para percibir sonidos cuando hay un ruido de fondo. Por esta razón, esta alteración puede afectar a nuestra seguridad cuando caminamos por la calle. Ya que puede que no oigamos, un ejemplo, el clasón de un coche o el ruido de un monopatín que se acerca. La solución más común es usar un audífono. Entonces, lo que es muy importante es que al año pasemos una revisión por nuestros médicos. Insisto, son nuestros grandes profesionales de la salud y tenemos que confiar en ellos. Mira, esa señora está comentando que ella tuvo un tapón de cerumen y que eso también le supuso un problema. Efectivamente, ya que nos puede impedir escuchar correctamente. Por suerte, es un asunto fácil de resolver si procedemos a la extracción. Con lo cual, se debe ir al centro de atención primaria o al especialista del oído. Respecto a los problemas visuales. Pues, a medida que nos hacemos mayores, nuestro ojo va cambiando y pueden aparecer problemas que afecten a nuestra capacidad visual. Muy importante ponernos en manos de nuestro especialista siempre. Las pupilas disminuyen su tamaño hasta un tercio respecto a nuestra juventud. Por este motivo, nos puede costar más ver en la oscuridad o cuando hay una luz brillante y podemos sentirnos inseguros cuando caminamos por la calle, cuando es de noche o cuando hace mucho sol. Los músculos oculares también se debilitan y los movimientos oculares son más lentos. Y eso hace que nuestra percepción también empeore. También el cristalino aumenta de grosor. Se vuelve más opaco y rígido y pierde elasticidad, por lo que le cuesta adaptarse a ver los objetos más cercanos. Esto explica la aparición de la vista cansada o presbicia. También esas alteraciones del equilibrio. Un aspecto relacionado tanto con los mareos como con los problemas auditivos y visuales. Cuando nos hacemos mayores es normal que los sensores que nos ayudan a mantener el equilibrio se vayan debilitando. La visión y el oído, como ya hemos comentado, sufren cambios y el sistema nervioso ascendente es el que nos informa al cerebro sobre la posición de nuestro cuerpo. También se ve afectado. Una forma de actuar sobre estos problemas es ejercitar los músculos que intervienen mediante ejercicios que nos hagan ser más conscientes de nuestro equilibrio. También nos encontramos con la falta de atención. Pero eso sí, muy importante saber hasta dónde podemos llegar. Cuáles son nuestras posibilidades y nuestras limitaciones. Por ejemplo, una forma de mantener la atención a la vez que trabajamos la memoria. Pues cogemos un armanaque con números bien grandes y en casa vamos tachando el día que prestamos atención y por la noche recordamos la fecha completa del día en el que nos encontramos. Muy relevante, el que si necesitamos lo que es una ayuda técnica, como un bastón. Mira el Señor, dice que Él va súper a gusto con su andador, que lleva también para sentarse. Cuando se cansa, efectivamente, cuando se cansa, dice el Señor, yo me siento. Cada uno tenemos que saber hasta dónde podemos llegar, cuáles son nuestras limitaciones y nuestras posibilidades. Pero sí que está claro que nuestras ayudas técnicas nos facilitan el día a día y nos hacen sentirnos más seguros. Bueno, pues deciros que no dejéis de cuidaros. Siempre, ya sabéis, cuidarse para cuidar. Sois nuestros tesoros de vida. Y comentaros que donde más accidentes en el hogar de caída se producen es en la cocina y en el cuarto de baño. Y casi todo también producido por el agua. Imaginaros que si se os cae algo en la cocina, imaginaos que lleváis un vaso de agua y se derrama un poco. En vez de dejarlo, vamos a recogerlo. Y en el cuarto de baño, intentemos tener todo adaptado para nosotros, como por ejemplo, un agarrador, una silla adaptada, si la necesitamos, intentar que sea a pie de ducha en vez de bañera, todo para evitar caernos. Vamos a terminar este día saludable con una frase de autor anónimo que dice así. Si el día está nublado, nunca olvidéis de sacar siempre vuestra mejor actitud, vuestro paraguas de colores. Que tengáis un feliz inicio de año, deseándos momentos bonitos para todos y cada uno de vosotros. ¡Muy buen día!